Chavales, último día del Mobile World Congress, pues ya no me van a presentar ninguna cosita más. Mañana también hay otro día, pero ya me voy para Madrid, o sea que vamos a ver qué hacemos hoy porque tengo mucho pedido grabados. Y bueno, ya me hicieron las conclusiones, ponemos las conclusiones del día de final, o sea que vamos a ver qué tal. Bueno chicos, dirección al Mobile. Una de ellas tiene Mobile. A ver, tengo tres horas para grabar diez vídeos, ¿cómo lo veis? Tengo que ir a ver algo de FFOS y quiero ver un pequeño análisis, bueno, una pequeña toma de contacto de sistema operativo. Ubuntu, una pequeña toma de sistema operativo. Ascatel, unos problemas que tengo que hacer. El SAR, Aqua. Un terminal de Lenovo que está basado en la fotografía. La tablet de Nokia, no sé si es el tiempo. Tres horas, son las nueve y a las doce tengo que haber terminado porque a las doce y media tengo una reunión con la gente de Huawei. O sea que, ¿cómo lo veis? ¿Crees que en tres horitas puedo grabar diez vídeos? Vamos a ver, será a cámara rápida. Porque a través de, como son tomas de contacto, porque esto de hacer un análisis aquí es un poco de chiste. Análisis, pero si acabas de tocar el teléfono, ¿cómo que análisis? Es una primera toma de contacto muy por encima. O si acaso, un pre-análisis. O sea que, bueno, o sea que... Vamos allá, último día del Mobile World Congress. Y a este vídeo lo cerremos o en el tren o bien en Madrid ya. Bueno, chicos, he estado en el stand 1 y la verdad es que he visto cosas bastante interesantes. Yo creo que el año que viene voy a ir directamente a los diferentes stands, que no son el 3, porque a ver, en el 3 está, pues, todas las grandes, Sony, Samsung, Microsoft. Pero luego te vas a las pequeñitas y es que te encuentras cosas muy interesantes. Me he entrado, no lo he podido grabar, pero he visto una marca que es la que hace las cámaras, los sensores de boya de afinares para iPhone y para todas esas empresas. Y es muy interesante. Entonces, ahí he visto, por ejemplo, los sensores de proximidad. Luego he visto unos testeadores, unas pedazas de máquinas gigantescas que testean las batallas. Muy interesante. Ponían, por ejemplo, un terminal que pone que dice que es Full HD, lo ponían y no llegaba. Bueno, a lo mejor era, en vez de ser 1980 por, o sea, 1920 por 1980, era 1990 y no sé cuánto, por, en vez de por 1080, por 1030. O, por ejemplo, cuando ponían, este teléfono tiene, sí, 300 pieces por plusgara. Hacían el test y, no, tiene 287. Yo, joder, digo, está muy interesante. Y luego el tema de la, hablando del tema de materiales, del aluminio y todo eso, nada, que eso cuesta hacerlo, nada, no hay menos. O sea, una diferencia entre un terminal que sea de plástico y uno de aluminio, en dinero, mejor son 30 centímetros. No llega ni en euro. Y luego te cobran 100 euros más por decir, no, que esto es aluminio. Y, mucha gente, eso, el tema de, también, de, de, para llevar a la zona. Ah, este no el stand 2, me voy para el stand 3. Me voy para arriba y subo al stand 3. Pero he visto cosas que me han gustado mucho. Eh, diferenciadas del año pasado. No siempre ver los mismos terminales y, bueno, subiría alguna review de algunos terminales chinos que están muy, muy bien. O sea, luego otra cosa, he visto, he estado en hacer, he visto, estos terminales de gama baja, uno que vale 79 euros y otro 89 euros. Uno con Windows Phone y otro con Android. El de Android doblado todo. O sea, en vez de 512 MB de RAM, 1 GB de RAM y todo doblado. Y le pregunto, ¿por qué tenéis esto en doble? Si se me lo terminan. No, es que Android necesita más recursos. Para que se demuestra que con Windows Phone, un terminal con la misma, con el mismo hardware, o sea, un terminal que es un Ateragon 400. O sea, con Windows Phone es como si fuera una escena de Dragon 800. Está demostrado ya, me lo ha dicho todo el mundo ya. Y Windows Phone necesita un poquito de recursos. O sea, que nada. Oye, para adelante voy al stand 3 porque quiero grabar algunas cositas. Que me quedan por grabar y luego tengo una cita con los de Huawei. O sea, que venga, vamos a ver qué vemos por ahí. Nada, chicos, me he venido aquí al stand de Microsoft para tomarme unos Papakawaii de estos y una fuente de limón. A descansar un poco porque ya lo único que me queda por grabar es el sistema operativo de Ubuntu. Dar una pequeña toma de contacto para ver qué tal está el sistema operativo de Ubuntu. Y ya grabado Firefox y luego una cita que tengo con Huawei, lo que he dicho antes. Y ya diré ahí las conclusiones y ya de ahí finalizo el Mobile World Congress. Bueno, chavales, la verdad es que esto ya ha casi acabado, aunque hay mucha gente ya está casi acabando. No he podido hacer las conclusiones porque, a ver, donde estamos los hace a veces mucho ruido, el micrófono no lo coge bien. Porque el micrófono que tengo es para una persona. Y cuando somos un grupo no lo coge bastante bien, no hay silencio. O sea, que las conclusiones yo creo que este año no vamos a poder grabarlas. Pero ya os cuento yo un poquito por encima. Vengo de grabar Tizen, que se parece un montón a TouchWiz, en la capa de Samsung. No sé si es que si algún día Android falla cualquier cosa, pues hacer el cambio. Pero es igual, no igual, pero que se parece muchísimo. Y eso ha sido un análisis de un terminal, que es el Samsung Z1, que tiene Tizen. Muy gama baja, 4 pulgas de pantalla, en una de las resoluciones HD. Pero bueno, no me ha desagradado. Está, claro, también hay que ver el precio, pero no me ha desagradado. He visto Ubuntu, he visto Firefox y me voy a dar la vuelta porque estoy perdido. Entonces, voy a ver si me junto con los redactores. Me ha parado de pedirme de ellos porque yo ya me tengo que ir para Madrid. Y un poco de cosas más. He visto cosas muy interesantes, pero por ejemplo, yo creo que este Google Google no se destaca por nada en sí que digas. Porque a ver, el S6 Edge está muy bien, pero se va de precio. Si me preguntarais, ¿cuál creéis que es el terminal de smartphone de este año? Pues no creo que todavía no ha salido. Creo que va a ser, creo yo, que va a ser el LG G4. Que no ha salido todavía, porque ahora mismo yo no creo que sea ninguno de esos terminales. Está muy bien, pero no lo veo. Sony no ha presentado nada, aparte de la tablet. Huawei no ha presentado ningún terminal. Solo ha presentado una línea de werewolves. O sea que tampoco he estudiado así gran cosa que digan. Y Samsung no ha presentado los terminales, pero se van de precio. Entonces, están muy bonitos, están muy bien. Pero el precio, para mí, no pueden competir con otras marcas que tienen. Lo mismo por menos precio. O Samsung mismo se compite entre ellos mismos. Porque yo prefiero el Note 4 a cualquier terminal de esos que ha salido ahora nuevo. O sea que habría que verlo. O sea que, bueno, ya escotaré más cosas. Bueno chicos, se acaba, ya se termina. Ya me tengo que ir para Matri. Y fijaos el panorama. Está lloviendo. ¿Yo tengo paraguas? Pues no. ¿Qué pasa? Que debería ir hasta la estación. ¿Qué pasa? Que me voy a mojar. O sea que... Así. Vamos a ver cómo salgo. A ver si aguanta el teléfono en la lluvia. Vamos a ir para fuera. A lo mejor aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si llueve mucho o llueve poco. A ver un segundito. Bueno, vemos que está... Bueno, pues tampoco te llueva mucho. Porque digamos... Esa es la sensación. Y bueno, ya no lo he escuchado. Esa es la sensación. Esa es la sensación. Hay que ver mucho. Es el plan. Pero bueno. Un plano de Barcelona. Un poquito así. Y nada. Nos vemos en el tren. Pues nada. Está lloviendo a capital. Sube muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea que vamos a ver qué tal. Porque no tengo paraguas. Pero claro. Es que no voy a comprar paraguas para... 50 metros que hay desde aquí hasta... Hasta el metro. Vamos a ver qué tal. Al parecer me he enojado un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me he puesto hasta arriba. Bueno chicos, ya estoy en el coche. Ya estoy en Madrid. Ya llegaron. Ahora que estoy en la ciudad. Estoy en Nuevo Congre. Me he gastado mucho. Ya estoy en mayoría. A tanto lo que haces. Y nada. He grabado muchos vídeos. Intentar subirlos poco a poco. Sobre todo me interesa a los sorteos. No puedo hablar con mucha compañía. Para que se entreguen teléfonos. Lo que quede es. Primero a los suscriptores. Y a la gente que está con nosotros. Si está siguiendo los vídeos. Y que está apoyando con los me gusta. Y con los comentarios. Claro. La gente de vídeos y todo eso está muy bien. Pero claro. Yo quiero que esto sea un one to one. Yo os ofrezco que vídeos y todo eso son todos cómics. Algunos que os ponáis. Que os lleváis a un teléfono o alguna cosa. Hasta aquí. Y el vídeo de Cuba de Vuelta. Gracias.